hola hola amiguitos y amiguitas estamos aquí preparando el reto que vamos a hacer hoy en el día de hoy en el vídeo de hoy y a la hora de hoy que no lo vamos a decir bueno chicos vamos a dejar hecho en el suelo ya tenemos ya lo tenemos preparado ahora lo vamos a aplicar vale y bueno vamos a contar hasta cinco verdad para que os suscribáis a nuestro canal vale pero antes de contar hasta cinco en el día de hoy estamos con doña manuelita con don chavo david y con don papá y quien graba doña mamá ya estamos aquí chicos vamos a contar ahora sí hasta 5 que por supuesto es que decir que es súper gratis y activar siempre las notificaciones chicos para no perderse vídeos como este que podéis hacerlo claro para poder jugar es muy divertido bueno vamos a contar para suscribiros a nuestro canal muy bien vamos vamos a contar 5 4 3 2 1 y para los que han llegado a nuestro canal os quería decir que subimos vídeos los lunes los miércoles los lunes a las 7 los miércoles a las 4 y los viernes otra vez no importa no importa de ahí va lo es de todo es arroba manuelita de toc todos juntos chicos todos juntos bueno ahora sí chicos me puede explicar y decir este pedazo de web Bueno, en que consiste este plazo de juego super chulo, chulo, chulo. Que podéis jugar en familia. Es más divertido. Mirad, aquí tenemos como unas, como se llama, unas cubiertas de caja. Una caja de zapato para de arriba. Vale, y una bola. Y tenemos aquí como se llama esto. Cuerda. Y tenemos aquí, cuerda de diferentes colores, bueno de los colores que queráis. Hemos cogido nuestros colores favoritos, chicos. Y bueno, vamos a, se explicamos. Cogemos esto y... Hay que enrollar. Enrollar. Recoger. Eso. Para que venga la caja hacia nosotros en el primer lugar. Se explicamos. Se le caiga la pelota. Y nunca se le puede caer la pelota. Se le cae, empieza de nuevo o pierde. Este que ha eliminado. Vale, chicos. Y el primero que llegue aquí, pues ha ganado. Y obviamente voy a perder porque ya me ha flotado. No va bien. Vale. Ella dice que va a perder. Ya. Bueno chicos, vamos a coger nuestras cositas. Vamos a prepararnos. Vale. Hay que poner un poquito tenso. Un poquito. Ahí está bien. Ahí. Y cuando diga 3, ella está echando tú la caja para atrás. Igual. Igual. Que no la piensa igual. No se va a morir. Ahora tengo igual. Mira. Más para atrás. Póntela aquí. Tú ya ganas. No. Cámara, por favor. No, no. No, no. Ya va, eh. Ahí. Porque si nada, bueno, vamos a quedarnos aquí. Pon un metro, pon un metro y lo pon igual. No, no. No, no. No, no. Bueno, ya. Venga, vamos a empezar chicos. Este. Tres. Espérate, espérate. Ya. Tres, dos, uno, comienza el round. ¡Y he ganado chicos! Me van a caer las pelotas. Estaban estirando. Estaban estirando. No son fulleros. Estaban estirando chicos. Se me rondaba alrededor del rodar. Casi se me rondaban el dedo. Ah. Bueno. Esta primera ronda he ganado yo. Ahora los voy a dejar yo a ellos dos. Y quien gane la final, ¿vale? Es que no se mira bien. Pero es que este pone nervioso. Este lentito recogiendo. Bueno chicos. Yo voy a quitar el mío. Voy a dejarlo por aquí. Gracias. A ver. Te ayudo Manuela. Dame. Quedate tú ahí. Por si se va para adelante. Va. Vale. Ahorita os quiero que comentéis. Quien va a ganar entre y el Dablito. Pues yo creo que va a ganar Dablito. Yo creo que va a ganar tú. No, ya no. Vale. Ok. No, 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 no. Bueno, ya lo tiré la manera. Después de todo el lío que tenía. Mira. 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 Los doce. Mira. Mira. Ponlo derecho. Ponlo derecho. Dame. Lo voy a poner yo. Toma. Y ahora yo no vuelvo. Ponlo igual que la Manuela. 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 Y así no se rellilla ni nada. Bueno chicos. Ahí está. Igual que la Manuela. Igual. Perfecto. No, mentira. Sí. Verdad. A ver. Te ha movido. Venga ya vamos. Venga. Venga. Vamos a empezar cuando yo te la señal. ¿Vale? Venga. Hay viento. No, el viento no es la cuerda que tira. Vamos ya. Un poco de viento también hace chicos. Pero no es el caso. No. La vispa. No, no. La vispa no juega. Está eliminada. La vispa no juega. Bueno chicos. Atención. A la vez. Tres. Dos. Uno. Let's go. Como ya he dicho. No importa. Es que se me enrolla. Ahí, 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 ahí. No vale. La signo vale de ahí. Que es igual que los otros. A ver, tengo un trompo. Es igual que los otros. Es igual que los otros. No. No. No lo mismo con la mano. No, no. ¿Por qué va? No llega el avión. Bueno, venga. No pasa nada. Hizo lo mismo ahí. Que hay que hacer aquí. No pasa nada. Venga. Por repetirlo otra vez. Vale. Correlo. Corre, dame. En la derecha. Pero es que es lo mismo. Venga, ir soltando. Y soltando. Y soltando. Y soltando. Y soltando. Y soltando. Más. 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 Como yo he dicho, si no, así, ¿vale? Esto no es, ¿qué queréis? ¿Hacerlo tan ligero que se lo lía y todo? Es que a mí se me ha liado en el dedo. Pero si le coge bien los manos, ¿no se puede liar? Pues yo la he hecho. Bueno, chicos, venga, esta sí. Tres, dos, uno. Ahí, a ver si estoy corriendo, la mano de la cintura, en la cintura, en la cintura. La Manuela va a hacer correr, y ha ganado, y ha ganado, verdad, Benito, el chico. Y Ana, hola, y ahora chicos, la final, y quien gane, el que ha ganado este mes. Recogele a Manuela. Vamos a comirnos. Pegámosle a la pared. Te hay que haber dicho la pared. Bueno chicos, ahora, como he perdido, todavía en la vida, en la vida, no se puede ganar siempre. Bueno, estamos bien en el laberito y pegar a la pared. Espérate. Venga, la mamita va a dar comienzo. Espérate. Regula. Regula. Yo muy contento, muy feliz, este partido ha sido inorbitable. Bueno, vamos a comenzar ya a contar y quiero que comentéis quién va a ganar. Mi padre o mi hermano también. Así que yo digo. Así que yo digo. En 3, 2, 1, que comience. ¡Vamos! 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 El campeón ha hecho el laberito. Así que este ha sido todo el video. Ha ganado el laberito. Ha pasado a la semifinales por la final y ha ganado el laberito. ¡Oro, plata y bronce! ¡Oro, plata y bronce! Y aquí tiene el campeón del mundo. Abajo a él, oiga, que ganado. Abajo a él, lo va a terminar el vídeo. ¡Campeón! ¿Te os ha gustado este vídeo? Dale like y lo tiramos para arriba. Dale muchos like. ¡Eso es! Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!